Presidente de la multiativa Juriscop, doctor Guillermo Ramírez, presidente de la Junta de Vigilancia, compañeros del Comité Nacional de Servicio Social, Arsenio Belandia y Beatriz Cardona, invitados especiales y compañeros de las diferentes delegaciones de Juriscop. Nuevamente se reúne la familia Juriscop para mostrar su talento artístico en esta oportunidad en Buga, ciudad que a diario las personas trafican para venerar a su santo patrono, el señor de los milagros. Con este evento ha querido Juriscop integrar la identidad cultural de Colombia que determine una sola cultura solidaria y elevar el nivel cultural e intelectual de sus asociados. Por eso, hoy le damos inicio al octavo Encuentro Nacional de Culturas en esta bella ciudad del Cuellar del Cauca con la participación de más de 350 asociados provenientes desde mi exótica Guajira hasta los llanos para mostrar el potencial cultural y artístico de sus regiones. Por eso, nuestra empresa solidaria dentro de sus objetivos está la de difundir los valores artísticos de sus asociados y promover las expresiones culturales para el buen uso del tiempo libre como un aporte a la paz de Colombia. La cultura es la expresión artística de los pueblos que a través del ser humano se muestra la alegría cultural y típica de cada región. Toda sociedad tiene cultura y toda cultura es puesta en práctica por las personas que se interrelacionan. Por eso, compañeros, en estos tres días Uriscón mostrará a los habitantes de Buga sus valores artísticos mediante las modalidades de teatro, música, danza, narración oral y declamación, artes plásticos y artesanías. Muchas gracias. Palabras del presidente del Consejo de Administración, Francisco Flores Arenas. Muchas gracias. 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 Agradecimientos enunciados por quien me antecedió en el uso de la palabra, apreciados asociados de Juriscop, invitados, damas y caballeros. Gracias. 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 Mi tierra, Santander, les ofrece el abrazo fraterno, fuerte y leal de siempre. A Buga, Ciudad Reina, Ciudad Señora Señorial, un atento saludo y la inconmesurable manifestación de aprecio por recibir y albergar en estos días un evento de los quilates del que aquí se brindará. Todos los participantes dejaron atrás la brega del trajín diario. Trajeron en sus mentes seguramente la familia, los seres queridos. Vinieron de los llanos, de las riberas de los ríos, de la planicie, de las sabanas circundadas por los mares, de las montañas con sus ruidos de embrujo, de las urbes ruidosas y hasta de las cumbres coronadas con el silencio de las nieves eternas. Todos y cada uno con el interés, el propósito y el deseo de brindar lo mejor de sí. Aquí se vivirá la danza, la música, el dibujo de las ilusiones, el ensueño de las canciones y seguramente el escenario que recrea los futuros de la patria. A todos se les brindará tanto cuanto ellos entreguen esfuerzo, sueños, ilusiones de las diversas regiones traídas, pero igual unidas, como dijo Morales en su canción, por la luz del mismo cielo que un día nos vio nacer. Bienvenida a la cultura. Hay que seguir sus huellas porque es la única garantía del futuro de los pueblos. Hay que llevarla para rendirle tributo a ciudades emblemáticas como Buga. Y hay que mantener el esfuerzo con la convicción de que ningún escenario de esta naturaleza sobrará en momentos de tanta confusión como los que vive la patria. Formalmente queda instalado el octavo encuentro nacional de culturas de Juriscope. Vívanlo, disfrútenlo, guárdenlo en sus corazones. Gracias. En su acuerdo, saluda al doctor Kiko. Señora Favanka, saluda al doctor Francisco Pérez. A propósito de saludos, enviamos un saludo muy especial a todos los asistentes, al doctor José Eber Arango Marín, secretario de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Buga, al doctor Francisco Flores Arenas, presidente del Consejo de Administración de Juriscope, al doctor Guillermo Ramírez Dueñas, presidente de la Junta de Vigilancia de Juriscope, al doctor Fabio Chavarro González, gerente corporativo del Grupo Empresarial Juriscope, la doctora Nuri Marleni Herrera Arenales, gerente de Juriscope Cooperativa Multiactiva, integrantes del Comité Nacional de Servicio Social de Juriscope, integrantes del Comité de Dirección de la Seccional Juriscope Buga, doctor Yair Fernando López López, gerente de la Oficina Buga Financiera Juriscope, doctor Donald José Dix, magistrado Tribunal Superior de Buga, el doctor Marceliano Chávez Ávila, magistrado Tribunal Superior de Buga, al doctor Luis Felipe Salcedo Wagner, magistrado del Tribunal Superior de Buga, la doctora Soraya Sánchez Barrera, secretaria de la Sala Laboral del Tribunal de Buga, la doctora Estela María Bello, secretaria de la Sala Civil y Penal del Tribunal de Buga, licenciado Francisco Girón Ocampo, director de Arte y Cultura de Tuluá, a los señores Luis Eduardo Monedero, Juan Carlos Lozano Romero, Alba Marina Calero y Hugo Naranjo Tobón, Norella Acosta Tenorio, René Flores Viera, Pedro Hildelfonso Arias y Gerardo Humberto Arisméndiz, asociados y fundadores, al doctor Luis Alirio Cruz Perdomo, gerente de la Cooperativa Cojunal, al señor Leonidas Rico, secretario administrativo de la Cooperativa Cojunal, participantes en el evento, asociados a Juriscope, señores y señoras, bienvenidos oficialmente al octavo encuentro nacional de culturas Juriscope, Hechos de Paz por Colombia. Invitamos al secretario de Cultura y Turismo de Buga, al doctor José Eber Arango, para que entregue unas palabras. Muy buenas tardes. Un cordial saludo y bienvenida a todos los que están participando en este gran evento, el octavo encuentro nacional de culturas, Hechos de Paz por Colombia. De parte de la Alcaldía Municipal, de nuestro señor alcalde licenciado John Harold Suárez Vargas y de la Secretaría de Cultura y Turismo, reciban un cordial saludo y una feliz estancia en esta ciudad, en nuestra ciudad de Guadalajara de Buga y en este hermoso teatro municipal que tenemos para ustedes. Y estamos muy orgullosos, sinceramente, de tenerlos aquí y tener toda esta muestra de parte de la cooperativa del Sistema Nacional de Justicia, de participar y haber elegido la ciudad de Buga como sede, para que mostremos aquí la cultura de todo nuestro país y haber hecho este encuentro en la ciudad. Realmente, vuelvo y les digo, nos sentimos orgullosos de tenerlos aquí. Ustedes serán los embajadores nuestros en las ciudades cuando retorne. Entonces, queremos que pasen en nuestra ciudad lo mejor y felicitaciones a todos los organizadores y que la disfruten de este gran evento. Muchas gracias. Como les venía diciendo, este octavo encuentro nacional de cultura reúne a 350 artistas divididos en cinco zonas. La zona número uno está integrada por Cartagena, Montería, Río Hacha, Santa Marta, Cincelejo y Valledupar. La zona número dos la integran Armenia, Manizales, Medellín y Quibdó. La zona número tres son Buga, Cali, Pasto y la ciudad de Popayán. La zona número cuatro la integran las delegaciones de Barranca Bermeja, Bucaramanga, Cúcuta, Pamplona, Santa Rosa, Socorro y Tunja. La zona número cinco la integran las ciudades de Bogotá, Florencia, Ibagué, Neiva, Pitalito y Villavicencio. Vemos que las delegaciones vinieron con muy… Barranquilla, ¿qué otras ciudades tenemos aquí? Barranquilla hace parte de la zona número uno. Bueno, bienvenidos todos a este octavo encuentro nacional de culturas hechos de paz por Colombia. Ahora la intervención del grupo musical Oasis de la Universidad del Valle. La agrupación musical Oasis está conformada por jóvenes estudiantes de varias instituciones educativas de la ciudad de Guadalajara de Buga y que acuden a la Universidad del Valle C de Buga para participar en los talleres de formación musical que la institución brinda a la comunidad del municipio y sus alrededores. De todos los programas y talleres de iniciación musical que allí se invitan.